Y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, preocupados por el alto índice de homicidios en esta región del país, llama a las autoridades a implementar más los planes de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental rechazó los actos de alteración del orden público en los últimos días en esta región del país, también los homicidios que se han presentado. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental presenta una preocupación enorme por el grado de escalamiento de la violencia en el Departamento de Arauca. Son ya cerca de ocho muertes violentas en lo corrido del año 2019. Un sinnúmero de atentados, un sinnúmero de capturas masivas y desde luego una serie de hechos desencadenantes en delincuencia común relacionados con hurto, robo, etc. Es decir, pareciera que en los municipios está al garete la seguridad en virtud que no se observa ningún plan que efectivamente busque mitigar esta función. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que existe omisión por parte de los alcaldes en cada uno de los municipios. Hay una omisión de parte de la autoridad civil, municipales y desde luego de las autoridades policiales que tienen el deber constitucional de velar por la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Esta es una situación que se ve complicarse aún más con la ruptura de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN cuando todos conocen que esta organización tiene una presencia fuerte en el Departamento de Arauca. Esto significa pues que va a ser un año 2019 con un escalamiento de la confrontación armada, una crisis humanitaria mucho más aguda. Luego exige demanda del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y Municipales unas estrategias integrales de seguridad que proteja la vida, los bienes de los ciudadanos en el departamento y que genere la confianza necesaria para que el sector productivo, para que los líderes sociales y para que la dirigencia política también pueda desarrollar todo un proceso y una actividad con las garantías plenas que pongan en seguridad su vida y toda su actividad social y política. También preocupa en el Departamento de Arauca el homicidio del patrullero de la Policía Nacional porque se encontraba indefenso. Esto está precisamente en todos esos homicidios, todos estos asesinatos que se vienen presentando. Desde luego no compartimos este proceder porque la persona está en total indefensión y debe ser investigado, debe ser esclarecido. Y bueno, todos los demás hechos de homicidios y de muertes violentas que sean en el departamento, creo que no hay una sola muerte que se justifique ni que sea buena y que las otras sean malas. No, todas son negativas, todas deben ser repudiables, todas deben ser investigadas, todas deben ser esclarecidas porque la vida es sagrada, es una sola y los preceptos constitucionales así lo establecen. Para el líder político los planes de seguridad no están funcionando. Pues yo siempre he creído que los planes de seguridad no se están diseñando, no se están articulando de la mejor manera porque entonces estos hechos, ¿por qué ocurren? Porque algo está pasando, algo no se está haciendo bien. Y es aquí entonces donde llamamos a las autoridades a que planeen, piensen, articulen, coordinen de mejor manera todas estas estrategias de seguridad de tal suerte que le den mensajes de tranquilidad, de confianza a la ciudadanía para que pueda cumplir a cabalidad sus labores diarias. La Asamblea Departamental rechazó todos los homicidios que se han presentado en lo que va corrido del año en el departamento de Arauca.